Hola, hola, buenos días. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos aqueja mucho a las mujeres y son algunas de las cosas que odiamos de los hombres. En lo particular hay muchas cosas que me parecen patéticas sobre los hombres, pero vamos a mencionar alguna de ellas y posiblemente hagamos el segundo y el tercer capítulo de este tema, porque es un tema muy largo y muy controversial. Algo que a mí me caga en lo personal, bueno, cuando yo tenía marido, ¿no? Este, uno de esos tantos de los que ya enviudé. Puta madre, a mí me cagaba que dejara la taza del baño salpicada cada vez que iba a mear. Bueno, pero era una cosa que dices, cabrón, pues que no le atinas al pinche pajarito. O sea, semejante hoyo que tiene la taza y no le puedes atinar a la hora de mear, digo, por Dios, ni que tuvieras manguera de presión, cabrón. Otra de las cosas, bueno, ya sabes, ¿no? Cuando andas en pleno romance, este, y apenas vas en la segunda, tercer cita, ya sabes, ¿no? Y de repente, bueno, pues ya nos nace ahí el darnos el primer quicorete y de repente chingue su madre. Pinche tufo a cebolla o de plano el pinche cilantrozo aquí así pegado en el pinche diente que creo que te lo pasan y hasta lo masticas y la neta así da muchísimo asco, güey. Este, otra de las cosas que también me, me súper caga es ir por la calle, ya sea en vehículo o caminando, X o Y, y es ver a un hombre, de la edad que sea, no importa, uno, sacándose los pinches mocos. O sea, creo que todavía hasta les hacen así, se los meten y los vuelven a sacar y les vuelven a dar vuelta, no sé qué pedo. Escupiendo gargajos, ya saben, el típico, o sea, no mames, por favor, no sean pinches puercos cabrones. O, o ya, así, la más ligerita cada vez que se van rascando los huevos. Ver a un hombre haciendo cualquiera de esas tres cosas es de lo más repugnante. O sea, brothers, con eso matan el encanto, matan el encanto. Cochinadas mata carita, ¿sale? Este, otra de las cosas, por ejemplo, ¿no? Que muchos de las mujeres con pareja nos llegan a molestar de los hombres es que siempre hacen su pinche tiradero por todos lados en la recámara, ya saben. Los calcetines por allá, los calzones por allá. Y entonces, cada vez que tú vas haciendo la limpieza y vas empezando a escumbrar, parece que vas jugando la pinche lotería. Los calzones, los calcetines, la camisa, lotería, ¿no? O sea, no mames, por favor, son un poquito más ordenados. El ser hombres no significa ni es sinónimo de ser huevones conchudos y fodongos. Por favor, hay un cesto para la ropa sucia. Y luego, aparte, se hacen así como que inútiles, ¿no? Porque se meten a... Ay, perdónenme, pero se es quedando medio agripadita, ¿no? Este, se meten a la regadera a darse su ducha y demás y no falta, no falta, así no falta el cabrón que te habla y te dice, Peque, pero pásame mi toalla, no, porque se me olvidó. Peque, ¿me puedes pasar el cepillo de dientes, por favor? O sea, sí, cabrón, ¿no quieres que también te laven los pinches dientes, güey? No mames, por favor, señores, por favor. Ayuden a sus mujeres a mantener el orden de su casa, porque a ustedes les gusta tener una casa limpiecita, ¿verdad? Bueno, otra de las cosas que también detestamos de las, de los hombres, sobre todo cuando estamos en esta etapa del ligue, ¿no? Es que se las quieren dar de muy chingones y de muy cabrones. No, yo le rompí su madre a ese güey. No, a mí se me hacen los mandados. No, a mí, o sea, a ver, brother, andamos ligando. Las mujeres no andamos buscando un superhéroe. Si quisiéramos un superhéroe, créanme, ustedes serían los últimos en la lista de opciones. Entonces, por favor, compórtense como personas normales, ¿sí? Y muéstrenos un poquito de su lado positivo. Digo, si es que lo tienen algunos, porque hay unos que de plano, por más que les buscamos nomás, no los encontramos ni más desde positivo. Pero si no son cochinos, son huevones, si no son algazanes, si no son fodongos, si no son, tienen mamitis. Esa es otra cosa también que detestamos. Los hombres con mamitis. O sea, no te puedes echar un pedo si no está la mamá a un lado. Y casi, casi se la quieren llevar también a la luna de miel. Entonces, bueno, pues creo que veremos la posibilidad de hacer el segundo y el tercer capítulo sobre este tema, porque es un tema que da para mucho más. Los invito a compartir. No dejen de suscribirse. Aquí abajito les aparece la opción para suscribirse. Regálenme sus likes, sus comentarios, sugerencias. Próximamente estará hablando de las suegras. Ya saben, suegras hay de todo, clases, sabores y colores. Así que estén pendientes. Más adelantito subiremos un video acerca de las suegras. Que tengan un magnífico día. Hoy es miércoles y ya saben, hashtag pura actitud, pura actitud. Hay que echarle ganas siempre. Besos.